A las montañas, ríos y en modernas ciudades, nuestros hoteles le dan siempre la bienvenida. Geraton Argentina. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. ¿Qué hacer con el frasco vacío? Si está limpio y seco, lo podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. La Estampa, restaurante italiano, Salguero 2731, Palermo. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Mercedes-Benz, Argentina. Inhermo Oliveto, gracias por estar. Buenas noches, gracias. A ver, usted es especialista en consumo y bolsillo. Tal cual. Consumo, bolsillo, expectativas. Humor social. Humor social. Son 60 días, van a ser 60 días el miércoles que viene. ¿Qué aspectos que uno pudiera resaltar usted está observando, respecto de lo que veníamos, no? Yo creo que en principio, más allá de que algunas voces muy audibles puedan plantear, la gente está como bastante dispuesta a aceptar algún margen de corrección, siempre y cuando sea razonable. Si vos ves, hoy el último indicador que hay en el mes de enero, índice de confianza del consumidor está en 54 puntos, todavía está en un muy buen nivel, arriba de 50 es un índice que marca una buena propensión a consumir, un poco más bajo que lo que llegó al final del kirchnerismo, pero razonablemente bien, y creció 8% contra un año atrás. Ahora, índice de confianza año por año creció un 8%. Correcto. Si vos mirás el índice de confianza en el gobierno, que nosotros lo seguimos y lo hemos comentado algunas veces acá, a lo largo de toda la era kirchnerista, huban curvas que iban muy parejas. Bueno, ahora están totalmente desparejas. La confianza en el gobierno creció 70% entre enero del 2015, 2016 y enero del 2015. O sea, claramente la gente lo que dice es, todavía no tengo tanto consumo, pero creo mucho en que las cosas van a ir mejor en cuanto pase esta etapa, no que es clave, como bien enseñaron recién, qué nivel de muñeca haya. Claro, un poco el acomodamiento. Tal cual. Ahora, y, bueno, en el desfase este que hay entre las curvas que usted marca, tendría mucho que ver factores también que se combinan, ¿no? Digo, la Argentina hace un recambio presidencial en un momento del año muy significativo, donde siempre los índices de consumo son una variable que pegan de manera muy ostensible. Digo, esa sería la característica de estos primeros 60 días. Sí, mira, yo creo que hay algo para mirar de la historia que nos puede ayudar a interpretar el presente y el futuro. Menem y Kirchner, con todos los distintos que fueron, tuvieron un factor común. Uno encontró el país con hiperinflación y creyó que corrigiendo eso corregía todo, el caso de Menem, y tuvo el costo del desempleo. Kirchner encuentra al país con hiperdesempleo y cree que corrigiendo eso corrige todo y termina el kirchnerismo con 1300% de inflación acumulada entre el 2015 y el 2002, incluyendo el año de Dualde. Ahora, ¿qué solución tomaron los dos frente a esos países que venían de ser países de no consumo? Vieron que la única manera que tenían de sacar a la gente del piquete y del conflicto era ponerla en el shopping y en el supermercado. Y yo creo que Macri leyó inteligentemente esa lección de la historia y por eso está siendo contra irucenso de lo que muchos suponían, bastante más gradualista de lo que se planteaba inicialmente, desde poner a un ministro como Alfonso Prat-Gay, neocaynesiano, desde el plantier que va a bajar el déficit a poco, que va a tener un dígito de inflación, pero no en seis meses como querrían algunos ortodoxos, sino en cuatro años, que va a ir tratando de hacer las cosas mucho más moderadamente porque saben que el costo social de venir con un ajuste ortodoxo en un país que después de dos años de crecimiento todavía tiene 47% de clase baja, sería, te diría, casi suicida para un gobierno nuevo. Decime, en esto que vos marcabas de los valores de consumo, que vos decías más o menos estable, digamos, en comparativo, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles serían los rubros que sostienen ese índice? No, mirá, a ver, para ordenar un poquito algunos números del año pasado, 2015 termina entre 06 y 07 arriba alimentos, la venta de autos cayendo el 6%, pero el año anterior quedó el 32%, la venta de motos cayendo 1,5%, o sea, fue un año razonablemente moderado, ni una fiesta ni tampoco una gran contracción. Yo creo que 2016 va en ese sentido, que va a ser un año donde obviamente el primer semestre vamos a tener números difíciles, donde no hay que mirarlo solo por los números que empecemos a tener enero, febrero, marzo, el primer cuatrimestre va a ser un cuatrimestre de contracción, complejo, porque aquella famosa y vieja historia ya hasta la altura de precios nuevos con sueldos viejos, ahora alguien le agregó por ahí tarifas nuevas también, ¿no? Entonces, si uno hace esa ecuación, está claro que el bolsillo de la gente va a estar resentido, que hubo aumentos de precios fuertes en noviembre y diciembre, y que las tarifas ahora... Ahora, si uno mira toda la película completa cuando esté la paritaria, cuando esté el aguinaldo, y si nosotros le creemos al ministro y al gobierno que plantea, este año va a ser más o menos 0 a 0 la economía, 0,5 a 1% de proyección del PBI, pero a partir de ahí vamos a crecer al 4,5 o 5%, creo que la gente también está creyendo esa expectativa. Por un lado porque tiene ganas de que pase eso, y por otro lado porque tiene cierto nivel de confianza basado sobre todo, Eduardo, en que había un camino en el cual esta sociedad, lo he dicho acá, no quería ir, que era el de Venezuela, y que quedó claro en la elección del 2013, con el triunfo de Mase, que quedó claro en la elección del 2015. En este otro camino, del cual mucho se habló en las mesas políticas de hoy, la gente dice, bueno, habrá que por ahí esperar un poquito, pero por lo menos tenemos claro que nadie me va a venir a sacar lo que es mío, algo clave en un país prototípico de clase media como este, y que tienen un objetivo de que las cosas vayan mejor. Si no, no cierra con un, que una de las tres claves, o de los tres grandes planteos del gobierno sea pobreza cero. Un ajuste ortodoxo no, de ninguna manera cuadra con ese objetivo. En alguna parte le costaría políticamente al gobierno. Decime, y en esta estabilidad de índices vinculados al consumo, ¿cómo juega el tema alimentos? Que es un tema clave. Yo digo siempre que hay dos o tres precios que los argentinos lo ponen tranquilos o nerviosos. Uno es el del dólar, creo que en el sentido también la salida del cepo razonable y distendió, claramente, tranquilizó, porque la gente dice, si controlan el dólar, controlan la economía, de alguna manera, y viceversa, ¿no? Y por otro lado es el precio de la carne. Vieja cultura. Vieja cultura, muy atada, que si algo pasa, bueno, siempre tenemos la balsa del dólar por si se hunde el barco. Un país muy cíclico en ese sentido, muy de la ciclocrisis. Y el otro precio es el de la carne. ¿Cuánto va el asado? Por eso no es un tema menor, y por eso creo que el ministro lo salió a decir en estos días, porque empezaron a darse cuenta que es un precio muy sensible en el cual la gente construye percepción de cuál es realmente el nivel de inflación. A los argentinos les puede sacar muchas cosas. El asado el domingo se complica. Es complicado. Es complicado. ¿Y vos notás en ese rubro alguna retracción específica? Mirá, todavía no hay muchos números, pero sí está muy instalado en la agenda. Ahora, en ese sentido, Eduardo, me parece que lo que se pueda lograr en el sector es vital para el ánimo que haya, ¿no? Lo que se pueda lograr en ese tipo de precios de la economía. Gracias, Guillermo, por estar. Hasta la próxima.